Caminar lo más posible ¡Fuerte! ¡Más fuerte! Voy a caminar lo más posible ¡Ay, qué pseudo autistico! ¡Más fuerte! No se quemó los chocolates No se quemó los chocolates ¡Ay, no está quemado! No se quemó los chocolates Porque esos son otros huevos ¡Bien! No se quemó los chocolates No se quemó los chocolates En un ese se come ¿Aquí? Con esto ¿Con esto? Yo no me codí No me codí Con estos No se quemó los chocolates ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!